No me acostumbré a esta vaina de tirar, simplemente soy su destino final Literal, víbora, todos tienen lengua pipera Solo uso gorra pícera, lo siento me siento algo bipolar Sé que si estreno mi estelar, a estos raperlos hago ya mi perra Cadena, pulsera, todo lo que venga a mi será Porque mi paciencia ha sido una sola y la espera no me hizo desesperar Así será, tú verás, viendo deseos sin espera Te mando un regalo y no es pipera, pa' tu perra mi letra es más jaspera No me belen, no me belen, y si me ven no voy pa' Belén Si nos cogemos que suene el bem-bem, me siento como el príncipe de Bel Air Tengo una grave angustia, dicen que hay industria Nah, pero parecen nutria, todo aplaudiendo esto de tranutra No sé qué cartillas que meten, ni qué pastillas que ellos sí que meten Supuestamente di que tienen cuenta y que van a mandar a su socio en el tete Esta película, manita trilla, proba la sopa y cierra la boca No me importa cuánto me quieran botar, yo sigo teniendo la misma humildad La misma humildad con la que empecé, solo tranquilo en mi fucking PC Imagínese, yo cuando dresé, imagínese, yo cuando desé Confieso que hasta me olviqué varias veces, pero me aguanté A lo mío yo le puse la fe, y aquí estoy yo y rompiendo el papel Yeah Chau.